Hola, un grato saludo a todos mis amigos del canal. Muchos de mis suscriptores me preguntan de cómo doblo yo las láminas. Las láminas para las bandejas de la jaula las hago en láminas de 30 a 26 milímetros. Cualquiera de esas no sirve. Entre más bajo el número, más grueso el metal. O sea, este es calibre 26 y por ahí tengo otros calibres 30, pero lo utilizo más que todo para hacer lo que son los comederos metálicos. Bueno, después que haya tomado las medidas, yo la doblo con esta máquina dobladora que yo mismo hice. Tiene unos resueltes por dentro que hacen que sube y baje. Esta la hice con un material recuperado, una chatarrería. Ahora vamos a utilizar la máquina para ver cómo funciona. Esto me salió a hacerlo en muy bajo costo, esta dobladora. Únicamente compré el material en la recuperadora y hice mi dobladora yo mismo. Coloco exactamente donde tengo marcado, aprieto y doblo. Así de sencillo, amigos, trabaja esta dobladora. Después aflojo. Y aquí se ve donde se hizo el doblé. Y esto lo voy a repetir con todos los bordes de la jaula. Perdón, de la bandeja. Este pequeño doblé que estoy haciendo es para eliminar los filos de los bordes. Para que nuestra bandeja no nos corte las manos ni a nosotros ni a las aves. Así trabaja. Ya coloqué en la línea donde voy a doblar y simplemente hago el doblé. Así de sencillo. Después aflojo y salgo. Miren cómo queda perfecto este doblé con esta máquina dobladora casera que yo mismo hice. Bueno, amigos suscriptores, esto era para aclarar a muchos suscriptores que me preguntan que cómo hago yo las bandejas y con qué material. Pueden trabajar el calibre número 30, que es el más delgado, al 26, que es el más hueso para bandejas de jaula. Bueno, amigos, vamos a seguir complementando este video de cómo hacer una bandeja. Por lo menos, como les estaba diciendo, que es este doblé que está acá, es para que no se corten las aves y nos cortemos nosotros, ya que esto tiene filo. O sea, ese es el primer doblé. Ya esto lo hicimos con la máquina dobladora. Pero como la máquina dobladora no hace el doblé completo, yo lo hago de esta forma. Por ejemplo, aquí lo hemos doblado completo. ¿Cómo vamos a lograr este doblé? Ese doblé lo podemos hacer muy fácil de esta manera. Tomamos un martillo o un martillo de goma, puede ser. Damos unos pequeños rompes. Vieron que ya bajó algo más. Y yo con la ayuda de esta herramienta que yo hice, voy a terminar de hacer el doblé para que me quede de esta manera. Recuerden que todas mis herramientas las fabrico yo. Entonces, en esta ocasión yo hice esto para terminar de hacer los doblé. ¿Cómo? Lo vamos a hacer, colocamos acá y apretamos. Colocamos acá, apretamos, colocamos acá y apretamos. Después le vamos a hacer con un poquito más de presión. En varias partes, para que nos quede igual en todos los sitios. Bueno, amigos, aquí podemos apreciar cómo quedó el doblé bien hecho y derecho. Y no nos va a cortar ni las manos ni a cortar a las aves. Y así lo vamos a repetir por todas las orillas del filo. Y después vamos a hacer el doblé, que es el que va a sostener el material o desecho de alpiste o heces de las aves. Bueno, mis amigos, seguimos eliminando lo que es los filos. Para que la bandeja nos quede más detallada, más presentable. Como les estaba explicando, con la ayuda de esta herramienta, que yo mismo hice, o que ustedes pueden hacer, pueden apretar las orillas, para eliminar los bordes y filos. Por acá ya tenemos tres ladrillitos. Vamos a hacer este que se ve bastante abierto y apretamos. Así de sencillo. Listo. Ya tenemos listos los cuatro lados. Basta hacer los doblés para que la bandeja no se salgan los desperdicios. Les voy a mostrar dos formas de hacer este tipo de doblés, para los que no tengan dobladora de este modelo. Bueno, vamos a utilizar una regla metálica. La vamos a colocar en la orilla de una mesa. Le podemos colocar prensas a la orilla. Vamos a ajustar la prensa para que nos agarre la mesa y la regla. Colocamos la regla al ras del filo de la mesa. Apretamos bien. Vamos a colocar nuestra lámina, donde la tenemos marcada. Vamos a colocar otra prensa. Y luego vamos a hacer el doblé. Lo podemos hacer con la mano o con un martillo. Cualquiera de las dos. O con la misma herramienta que hicimos para doblar. También nos sirve. También nos ayuda bastante. Y después vamos a golpear un poquito con el martillo. Para darle mejor forma. Bueno amigos, ahí ya tenemos hecho este doblé. De esta forma. Para los que no tengan dobladora. Ahora vamos a hacerlo con la dobladora. Aquí se ve que quedó bien hecho. Ahora vamos a mover el teléfono hasta donde está nuestra dobladora. Y vamos a hacer el doblé con la dobladora. Ustedes pueden comprar el material nuevo o reciclado. Y pueden hacer una dobladora idéntica a esta. Y le sale muy económico. Vamos a colocarlo aquí en la orilla para que nos quede el doblé dentro de la esquina. Apretamos nuestra dobladora casera. Bien apretada. Bien apretada. Y doblamos. Y doblamos. Sacamos. Y ahí se ve el doblé amigos. Y eso lo vamos a repetir. Y ahí se ve los dos. Máquina grande con sistema de enfriamiento, puntas reforzadas para hacer jaulas de gallos, rejones de gallos, jaulas para cornices, jaulas para conejos, voladeras para aves, jaulas para gallinas conedoras, conejo, curí, con puntas reforzadas, sistema de enfriamiento, modelo grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!